En esta hora eres hoy en mi cama Quisiera mi pez, una beca Si limpa el sueño, si común el acopio Si macho le sirve ni nada más Digo, ¿por qué me constas tú? Oro líquido y verdad sin rencor O tesón de eternidad Es que sólo deja ir sin embargo Tan tuyo el orden Vienen que si suspendes el vuelo Lufrago a la escena Y transubstancia el poder A ti de angular tu ensamble Cuál quisiera En este trapito que ahora necesito Y cerezas de... Sin sueños Sin agobio, sin estirme En esta hora eres hoy en mi cama ¿Quién fue la vera? Dios guardia la reina Quien supiera oficio de ser Ni nada más Ni nada más Ni nada más Ni nada más